Amigos, los saludo nuevamente de Trailero Águila, estamos aquí en la ciudad de Camargo y vamos a ir a Delicias, estamos con el Kingwood T680 de 100 aniversario este trailer, vamos a llevar un triple remolque con limonada y tenemos activado el seguimiento de cabeza, vamos a ir con cuidado y durante el trayecto pues vamos a hablar un poquito sobre el truck y sobre la ciudad de Camargo y a ver si nos alcanza para contar un chistecillo por ahí también, verdad, como siempre lo hemos hecho y con cuidado, por aquí viene un vehículo acá al frente siempre teniendo las precauciones necesarias para no cajetearla aquí vamos a ir hasta el retorno porque traemos triple remolque, no podemos salir luego toda la precaución posible para no meter una infracción vean qué bonito se ve aquí, ahí está la toma bien, entonces entonces fíjense que este truck en diciembre de 2023 se lanzó lanzaron en los del juego de la American Truck Simulator lanzaron el Kingwood T680 10 Years Anniversario en la edición para la American Truck Simulator esta edición cuenta con una parrilla con acabado de onyx y cubierta de filtros una insignia de Kingwood Sim en la cabina dormitorio y un lujoso interior con detalles en rojo y molduras plateadas los asientos y el volante de la edición exclusiva junto con las llantas negras especiales de edición limitada con adornos plateados añaden un toque de sofisticación la seguridad se une a la innovación con los espejos digitales traemos un deflector un detector de punto ciego y el sistema de gestión del ralentic Kingwood en la parte trasera de la cabina los aerokits de Flow Billu mejoran la aerodinámica mientras que la configuración del truck cuenta con la cama más alta la cama de techo alto de 76 pulgadas combinada con un chasis 6x4 y el sistema de suspensión Airglide AG400ado aquí vivan Santa Rosalía de Camargo esta ciudad Santa Rosalía de Camargo vamos a hablar un poquito sobre sobre Camargo también para que vayamos teniendo datos vamos a tener la precaución aquí de ya está el semáforo verde aquí vamos cuidado aquí cuidadito vamos a regresar vamos a hacer retorno hasta aquí para ir a delicias este es en el estamos usando el mapa de reforma mapa México reforma ahí está el verde vámonos con cuidado con cuidadito ahí está vámonos a delicia delicias bueno este les voy a contar el primer chiste tan chiquito pero ahorita lo vamos a leve el chiste corto leve y bueno está en la en la escuela la maestra y le pregunta al niño a ver Pepito o Juanito o Susanita como le quieran poner cuidado aquí ve hay una parte de reparación hay que tener cuidado y están reparando un tramo de la carretera hay que pasar con todos los cuidados posibles ahí está ahora ahí vamos entonces le dice la maestra a ver niño 69 entre 3 y le dice el niño no se puede profe y ahí es donde se ríen el que entendió entendió ahora se lo voy a repetir a ver la maestra le pregunta 69 entre 3 y Juanito le dice no se puede profe ¿verdad? ahí se los dejo para que lo investiguen vamos a regresar entonces aquí a acá más a ver un poquito de Camargo porque vayamos conduciendo también no todo va a ser rosería no todo va a ser un poquito de cultura también es bueno entonces Camargo se llama Santa Horrazalía de Camargo es una ciudad del Estado Mexicano de Chihuahua situado en la zona centro-sur del mismo es cabecera del municipio de Camargo el centro económico de una importante región agrícola y ganadera es también conocida por los nombres de Camargo con ocasiones Ciudad Camargo recibiéndolos en honor a Ignacio Camargo insurgente que participó en la independencia de México aquí con cuidado haciendo freno en el motor dale papi dale más adelante vamos a contar otro chiste así que estén pendiente se lo vayan a perder no te vayas no le vayas a dar salir dejarle continuar bueno entonces Camargo tiene una superficie total de 16.066.01 km2 lo que le hace el segundo municipio más extenso del Estado de Chihuahua tras el de Ahumada y el séptimo municipio más extenso del país ¿verdad? eso es interesante bueno más adelante vamos a dar un chiste ten pendiente ten pendientes por favor no te vayas a salir porque aquí hay que poner aquí a ver traemos la rosita del del Hauling evento de San Valentín que terminó saltamos nuestras entregas del San Valentín hicimos nuestras 14 entregas cumplimos con el sting el reto y nos regalaron la rosita que viene colgando aquí en el interior de la cabina bueno aquí estamos vejeando checando que no vayamos a bloquear cuidado vamos del otro lado bien vámonos dale trailero vean qué bonito sube aquí dale 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 si puede trab uy casi se nos quedaba aquí atorados pero bueno en Camargo vamos a ver otro dato aquí de Camargo que fauna existe en Camargo ay ay ya le di un millecín ahí por no poner atención perdón pero es que toda esta información no crean que me la sé de memoria verdad ahora la vengo leyendo también a ver aquí la curva el espejo chiquemos que no venga ya viene un carrito de aguas pariente no tenemos calles debemos hacer un llaberito bueno la fauna los animales típicos que existen son el conejo del desierto la lieve de california el ratón de cactus miren ahí suena el sensor de aproximación ¿por qué? porque nos pegaba un poquito a la pared y venían otros vehículos entonces el ratón de cactus el zorro veloz con cuidado con cuidado la ratona o matraca desértica el correcamino norteño la serpiente de cascabel del mojave la culeadura chirrionera el huico de nuevo méxico o lagartica cola de látigo el sapo manchado la salamandra tigre la rata de maderas el murciélago pálido aquí vamos a ver por fuera cómo se ve freno 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 a verte un poquito más para que no nos vayamos a golpear ahí está ya pasamos la rotonda vámonos entonces la rata de madera el murciélago pálido el coyote el lobo gris mexicano mira qué bonito aquí se ve ahí atrás el reloj bonito delicia hemos llegado el zorrillo el zorrillo encapuchado el gato montés ciervo mulo o venado bura león de montaña y aquí con cuidado con cuidado con cuidado y nos metimos mal chatos nos metimos en el sentido contrario y está en rojo vámonos vámonos ahí está ya se puso en verde dale papi ya lo le dimos llega aquí el tonto que te atravesa león de montaña que existe con puma con color y oso negro son los animalitos que existen aquí bueno amigos ahí le va el otro chiste porque si no se me va a acabar el tiempo de una vez de una vez porque ya estamos llegando entonces otro otro de de niños en la escuela vean allá estamos ahí vamos a entregar soriana entonces dice pepito diga una oración con el verbo supongo dice con el verbo supongo maestra si con el verbo supongo bueno pues entonces muy fácil dice mi abuela se metió un periódico bajo el brazo ajá dice la maestra y donde está el verbo supongo y dice el niño pues supongo que va a cagar porque ella no sabe leer está bueno está bueno hemos llegado vamos a darle aquí para revisar a ver tenemos activado para estacionar pero como traemos triple remolque no todavía no estamos practicando la la sema estacionada con dos de remolque pero triple no triple si está cañón bueno bueno entonces hemos llegado aquí al sitio donde vamos a entregar nuestra mercancía y vamos a a ponerlo fácil verdad porque no con triple remolque está yo nunca he visto que alguien está haciendo triple remolque pero no creo que sea posible quien sabe lo vamos a decir con doble estamos practicando ahorita también para que más adelante hagamos un video de cómo estacionar doble remolque ahí está el lugar donde vamos a entregar nuestra carga amigos pues no vayan a darle cortar el video suscríbete dale like deja comentarios pero sobre todo suscríbete en los otros videos también tengo chistes un poquito más solito de color y pues ya estamos retomando otra vez los chistes también los datos técnicos toda esta información la pueden encontrar en la página de steam del blog ss lo voy a dejar en la descripción del video y este cuando ya llegamos miren vamos a desenganchar y toda la información va a estar en la descripción del video nos vemos amigos hasta la vista miren que bonito se ve nuestro truck con un acercamiento y aquí ya vamos a entregar nos vemos en la próxima hasta la vista chao chau 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 Gracias por ver el video.